El desarrollo que Mazatlán ha experimentado en sus últimos cinco años en materia turística e industrial también ha permeado en el sector comercial. Prueba de ello es el establecimiento de nuevos negocios en la localidad que detectan en el puerto un mercado de clientes con posibilidad de aprovecharse. Tal es el caso de Especias y Plásticos Teresita, una marca originaria de Culiacán con 36 locales ubicados en la región del noroeste del país como lo es Los Mochis, Nabolato, Hermosillo, entre otras ciudades. Durante el mes de octubre fue inaugurada una primera sucursal en Mazatlán en dirección calle Francisco Villa número 2412 de la colonia Centro y en esta ocasión entró en operaciones una segunda sucursal en la avenida Ejército Mexicano número 2010 de la colonia Insurgentes. Isairis Torres, supervisora de Especias y Plásticos Teresita, señaló que encontraron en Mazatlán el potencial para expandir su marca pues la ciudad cuenta con el mercado idóneo para este tipo de giros. Elegimos aquí Mazatlán porque vemos un área de oportunidad que pues lo vemos que ya está muy desarrollado, grande y por eso queremos estar aquí ubicados. pues ya tenemos, hoy es la segunda sucursal con esta y pues iremos abriendo más tiendas. Señaló que en la tienda se ofrece una gran variedad de productos como dulces a granel, especias, todo tipo de desechables y demás artículos a precios bajos. Además, indicó que en el lugar se ofrece un servicio especializado donde el cliente podrá solicitar cualquier tipo de cotización con los trabajadores del lugar. Sí, aquí las muchachas vienen ellos, si quieren cotizar ellas los atiendan, de igual manera pues ellas vienen pues con toda la actitud para que pues ellos tengan ganas de regresar. Los invitamos a que vengan, a que conozcan nuestras instalaciones, productos, somos con productos de calidad, buenos precios y pues cualquier cotización que quieran venir a hacer, con mucho gusto los atendemos. Especias y Plásticos Teresita se encuentra abierta en ambas sucursales de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado y los días domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Con imágenes y edición de Ana Valdés, reportó para las Noticias TVP, Caribe Macedo. Gracias. 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 Gracias.